Con el apoyo del alcalde de Quirinde, Manuel Casanova, se desarrolló la competencia de motos velocidades en el barrio 3 de marzo. El primer personero municipal participó de este deporte extremo, que concita el interés de los amantes a esta actividad. Además, se realizó la entrega oficial a los quirindeños de la construcción de los juegos para ejercicios ubicados en la cancha y cubierta de este sector. Música Habitantes de la comunidad ubicada en las veletas del tambo de la parroquia La Unión, invitaron al doctor Manuel Casanova, alcalde de Quirinde, a una reunión de trabajo para mostrar su respaldo a esta administración municipal, que se preocupa por el desarrollo de este sector. Aquí sus habitantes reconocieron el trabajo que emprende el burgo maestre para lograr la legalización de los terrenos ubicados en el tambo. Música 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 Música